Las 10 mejores motocicletas de menos de 35 mil pesos Estas pensando en comprar una motocicleta con muy buen diseño y económica, pero no sabes cual, pues quédate en el video Número 1. Vento Triller 200 Entre las características que cuenta esta motocicleta es que cuenta con un estilo de tipo Cafe Racer Cuenta con unos espejos pegados a las orillas del manubrio Cuenta con un motor de 4 tiempos enfriado por aire de un solo cilindro, con un desplazamiento de 200 centímetros cúbicos El motor que tiene esta motocicleta entrega una potencia como máxima de 14 caballos de fuerza En algo que se destaca esta motocicleta es su estilo tipo Cafe Racer Cuenta con un escape italiano Silverstone cromado, un velocímetro digital completamente retro Pintura gris titanio color mate Manubrios y puños tipo Cafe Racer En cuanto al tipo de suspensiones con la que cuenta esta motocicleta, en la parte delantera contamos con una horquilla telescópica Y en la parte trasera contamos con un doble amortiguador de resorte En cuanto al tipo de frenado con la que cuenta esta motocicleta, en la parte delantera contamos con un freno de disco Y en la parte trasera un freno de tambor En el tipo de llantas, en la parte delantera contamos con una medida de 90-90 rim 17 Y en la parte trasera una 120-80 rim 17 En cuanto al tipo de tablero con la que cuenta esta motocicleta, cuenta con un tablero completamente digital En donde podrás observar la velocidad en que vas, las revoluciones por minuto, 2 kilómetros recorridos, el indicador de combustible y la marcha en Granada Su precio es de $25,999 pesos Esta motocicleta tiene un estilo custom, con líneas clásicas Esta motocicleta ya tiene tiempo en el mercado de Suzuki y es una de las más vendidas de la marca Cuenta con un motor monocilíndrico OHC de 4 tiempos, enfriado por aire Cuenta con una cilindrada de 124 centímetros cúbicos con una potencia de 12.5 caballos de fuerza a las 9.000 revoluciones por minutos Cuenta con una transmisión de 5 velocidades Que debido a la potencia que tiene esta motocicleta, llega a alcanzar una velocidad como máxima de 120 kilómetros por hora En cuanto a las medidas de llantas que tiene esta motocicleta En la parte delantera contamos con una medida de 2.75 rim 18 Y en la parte trasera una 3.50 rim 16 En cuanto al tipo de frenado que tiene esta motocicleta En la parte delantera cuenta con frenos de disco Y en la parte trasera frenos de tambor Su precio es de $29,490 pesos Número 3 Vento Rocketman 250 Entre las características principales que tiene esta motocicleta Es que cuenta con un estilo tipo Cafe Racer Cuenta con frenos de disco en la parte delantera Y frenos de disco en la parte trasera Cuenta con un motor de 4 tiempos enfriado por aire Con la tecnología de evento, la V2 Type De un solo cilindro Con un desplazamiento de 250 centímetros cúbicos Que esta te otorga una potencia como máxima de 17 kilómetros Con un desplazamiento con un desplazamiento de San Francisco Que esta te otorga una potencia como máxima de 17 kilómetros de 4 tiempos de un desplazamiento Con un desplazamiento de 200 centímetros Que esta teotra Con un desplazamiento de 15 kilómetros de 15 kilómetros de 30 kilómetros de 15 kilómetros Gracias. 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 En cuanto a la medida de llantas que tiene esta motocicleta, en la parte delantera tiene una medida de 3.0 RIN 17 y en la parte trasera una 110-90 RIN 17. Su precio es de $30,990 pesos. Número 7. Voyage Pulsar NS-125 Si alguna vez quisiste comprar en una Pulsar NS-200 pero no te alcanzó el dinero, esta motocicleta es para ti, ya que cuenta con un sistema de frenos combinados CBS que te ayuda a tener mayor control y estabilidad al frenar. Cuenta con un motor de 4 tiempos En cuanto a la motocicleta, en la parte delantera cuenta con una suspensión telescópica de 130mm y en la parte trasera una horquilla oscilante con doble amortiguador Nitrox. En el tipo de frenado que tiene esta motocicleta, en la parte delantera cuenta con un freno de disco de 240mm de diámetro y en la parte trasera un freno de tambor de 130mm CBS. En cuanto a la medida de llantas que tiene esta motocicleta, en la parte delantera cuenta con una 2.75 RIN 17 y en la parte trasera una 190 RIN 17. Su precio es de $29,999 pesos. Número 8. Bento Nitrox RZ200 Entre las características principales que tiene esta motocicleta es que cuenta con una suspensión en la parte delantera una horquilla hidráulica y en la parte trasera un monoshock. Cuenta con un motor de 4 tiempos enfriado por aire con la tecnología V2 Type de un solo cilindro, con un desplazamiento de 200cm cúbicos, que esta te otorga una potencia como máxima de 14 caballos de fuerza y tiene un sistema de ignición CDI electrónica. Cuenta con una transmisión de 5 velocidades. En cuanto al tipo de frenado que tiene esta motocicleta, en la parte delantera contamos con frenos de discos y en la parte trasera frenos de tambor. En cuanto a las medidas brillantes que tiene esta motocicleta, en la parte delantera contamos con una medida de... ... Gracias. Esta motocicleta cuenta con un puerto USB que te ayudará a cargar tu teléfono y que te será de gran ayuda. En cuanto al tipo de suspensiones con la que cuenta esta motocicleta, en la parte delantera cuenta con una horquilla hidráulica y en la parte trasera un monoshock. Cuenta con un escape italiano Silverstone, manubrios y puños ultra confortables. En cuanto al tipo de frenado que tiene esta motocicleta y a las medidas que tiene, en la parte delantera contamos con una medida de 80-100 R21 con un freno de disco y en la parte trasera una 120-90 R18 con un freno de tambor. Su precio es de $31,999. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado este video y si te gusto dale like. Yo soy David Baker y te invito a que te suscribas al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin nada mas que decir, hasta la proxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!